El Comité de Administración y Gestión de los Cerros Tutelares determinó que durante estas festividades no se permitirá el ingreso de vehículos particulares al Cerro Nutibara. Para el ingreso estarán habilitados buses de transporte turístico por la portería de la calle 30A saliendo por la calle 33. Esperando y haciendo un llamado a toda la ciudadanía para conservar las áreas, para disfrutar del cerro y del pueblito paisa pero sin alterar las condiciones de la naturaleza. Asimismo extendemos estas medidas y estas recomendaciones a la utilización de los demás cerros de nuestra ciudad en donde esperamos que la ciudadanía coopere con la correcta disposición de los residuos. Durante la temporada decembrina se realizarán controles a los establecimientos comerciales con el fin de evitar el exceso de ruido y el alto volumen. Las autoridades buscan que los visitantes puedan disfrutar del sonido propio que genera la naturaleza que habita este espacio del distrito. Entendemos que durante las fiestas obviamente los niveles de ruido no son los mismos y que los espacios y estas áreas tienen unos decibeles permitidos los cuales seguirán siendo monitoreados desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia, desde la Secretaría de Medio Ambiente, desde la Secretaría de Salud para garantizar que los niveles de contaminación auditiva no se excedan para el entorno y el medio ambiente. Para este año el Cerro Notivara será iluminado por EPM con el Sol del Pueblo, una figura de 16 metros de altura que se podrá observar desde varios puntos de Medellín.